Ernesto Colombo, además de ser un amigo, es uno de nuestros fieles seguidores de Facebook en cada una de las notas a través de los programas hace muchísimo tiempo. Por eso lo incluimos en este anuario, porque su exposición marcó el cierre de las actividades culturales en el Colegio de Escribanos de Corrientes. Así es, Roxana. Gracias por estar presente. Sí, es la primera vez que tengo la oportunidad, invitado acá por el Colegio de Escribanos, a exponer mi trabajo, que lleva muchos años. Como podrán apreciar, hay obras que tienen más o menos 8 o 9 años, que las tenía guardaditas. Y bueno, dije, me voy a lanzar y a la gente le gusta y hay un poco para todo. Con un título muy especial, Veo, Veo. Sí, en realidad la idea es dar a entender lo que yo veo. Pero como antes jugábamos con el Veo, Veo, ¿qué ves? Y bueno, las obras de Arlequín y bueno, de ahí salió el título de Veo, Veo. Es lo que yo veo y cuando la gente pregunta, ¿qué veo? Bueno, veo esto cuando viajo, cuando salgo a hacer fotografías. Justamente, tu experiencia de viajero te lleva a tomar fotografías. Tuviste en muchos lugares del mundo, contanos. Sí, tengo fotografías de Milán, por ejemplo, tengo unas fotografías de Nueva York. También tengo fotografías desaladas de mi pueblo, que no puedo olvidarme. Bueno, nuestra corriente es querida, que tiene muy buenas imágenes. Y bueno, la intención es repetirla más adelante y hacer otra un poco más grande y con más obras. Este Veo, Veo, ¿es solamente para exposición o quien quiere adquirir algunas de estas fotos puede hacerlo? Sí, también están a la venta porque vos sabés que el trabajo de la fotografía tiene un costo y tiene una buena inversión, ¿no? Desde el equipo hasta el trabajo que tenés que hacer con la impresión, el hacer las copias. Todo tiene su costo, pero sí también están a la venta. De todas maneras, uno no se quiere desprender sus propias obras. Ernesto, gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. Gracias.